¡Avolución de la ley de amnistía! Ayer primero de agosto se cumplió un año un aniversario del secuestro de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y a los 78 días fue puesto su cuerpo en un río que no levantaba más de 30 centímetros. Ayer en la Argentina hubo multitudinarias manifestaciones. Hoy tenemos acá ese eco de esas manifestaciones y es una vez más concretizar la fraternidad de la lucha antifranquista con la fraternidad de la lucha contra todo tipo de injusticias y contra la impunidad que sigue reinando en América Latina y también en Argentina. Mauricio Macri, presidente argentino y socio indiscutible de militares genocidas reiteran los pasos de los tramos más oscuros para el pueblo atacando por una parte con los recortes sociales que es un paquete de ajustes determinados por el Fondo Monetario Internacional para forzar una deuda fraudulenta impuesta con la que sí aumentan las prevenas de los privilegiados de siempre. El 23 de junio de este año, Macri y el presidente argentino desde un premio donde funcionaron cuatro campos de concentración de exterminio en la Argentina impuso un decreto del Poder Ejecutivo que involucra a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. A pesar que las distintas policías en todo el país han sido y siguen siendo las bandas del gatillo fácil este gobierno ha establecido la reubicación de los cuerpos militares tales como la Gendarmería y la Prefectura en tareas de represión y control social pero no contento con ello en el mismo decreto se da vía libre a la instalación de bases militares extranjeras ya que se prevé la intervención militar para la custodia de objetivos estratégicos. Macri habla de narcotráfico y terrorismo internacional con las mismas viejas excusas del imperialismo norteamericano buscando justificar la injerencia militar en la represión social y no hay que seguir condenando a las Fuerzas Armadas por un drama que quedó en el pasado decía el presidente Macri 30.000 detenidos desaparecidos no son pasados señor Macri son heridas abiertas y semillas de futuro y fundamentalmente son nuestra conciencia colectiva en este contexto político se cumplió en el día de ayer el primero de agosto un año de la desaparición y muerte de nuestro compañero Santiago Maldonado Santiago Maldonado fue desaparecido y asesinado por la Gendarmería porque eligió para su vida la dirección de la solidaridad el primero de agosto del 2017 Santiago estaba cortando la ruta exigiendo la libertad del lonco mapuche Facundo Yoneswala la Gendarmería se había adelantado en custodiar los negocios de los grandes terratenientes que se han apoderado de tierras pertenecientes a los pueblos originarios a la muerte de Santiago en noviembre del año pasado se produce el avasallamiento bestial a una comunidad mapuche por parte de la Prefectura, Gendarmería y Policiana Federal donde fue asesinado por la espalda el joven de 21 años Rafael Nahuel la impunidad sigue garantizada mediante el Poder Judicial en el retraso y demora de todo tipo de investigaciones y pericias tal como se hiciera con Santiago la complicidad de todas las fuerzas armadas intervinientes como también de los gobiernos provincial y nacional en el encubrimiento y dilatación de medidas judiciales establecen nuevamente la impunidad como lo fuera la desaparición en el año 2006 de Jorge Julio López tras prestar testimonio en juicios contra genocidas y en el discurso cínico de culpabilizar a las víctimas generan que los criminales manipulen las pruebas además hablan de enfrentamientos aún cuando Rafael Nahuel haya muerto por disparos en la espalda y el cuerpo de Santiago después de desaparecido haya sido plantado en el récord de un río de 30 centímetros de profundidad ayer en Argentina en múltiples y masivas manifestaciones se volvió a reclamar justicia para Santiago y acá en Madrid así como salimos el año pasado en esta misma Puerta del Sol y así como hubo manifestaciones espontáneas y multitudinarias reclamando por Santiago a un año de su asesinato aquí estamos y aquí seguimos reclamando justicia por Santiago y seguimos denunciando la responsabilidad del gobierno de Macri y la del Estado argentino Santiago es solidaridad justicia para Santiago Maldonado justicia para Santiago Maldonado y justicia para Rafael Nahuel basta ya de represión a la lucha popular libertad a Facundo John Eguala no a su extradición libertad a Diego Parodi y a todos los presos políticos basta de persecución a Sebastián Romero desprocesamiento de Aracaki, Ponce y todos los procesados por los combates de diciembre absolución a los petroleros de las heras y desprocesamiento de los miles de luchadores causados como decimos después de la dictadura ni olvido, ni perdón, ni reconciliación llamamos y colocamos esta concentración el Comité Santiago Maldonado de Madrid la Asociación de Detenidos Desaparecidos de Argentina Casa Pueblos CGT Corriente Revolucionaria de Trabajadores Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos Red Roja y Solidaridad Obrera aseguieron argentinos en España gracias nuevamente a todos y todas por la justicia y contra la impunidad ahora y siempre disculpen acá hay muchos argentinos pero en Argentina tenemos una forma de recordar a los desaparecidos y en este caso a las víctimas del franquismo y de recordar a los compañeros como Santiago que fueron asesinados así que si me permiten un segundo Santiago Maldonado presente Santiago Maldonado presente ahora y siempre ahora y siempre Rafael Nahuel presente Rafael Nahuel presente Rafael Nahuel presente ahora y siempre las víctimas del franquismo presente las víctimas del franquismo presente la víctima del franquismo presente ahora y siempre ahora y siempre que nos alberguen salmos vamos soldados ¡el himno a David! En nuestro sacimento Señor que se afigue que en nuestro contra ¡Gracias! 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 ¡Viva la punita! ¡Viva! ¡Viva! There's a valley in Spain called...